Isidro es otro de los participantes de este seminario acerca de El Pensar. ¿Qué tal Isidro? ¿Cómo te fue? Aparte de ser muy agradable, estar acá en el parque con toda la gente muy linda, fue muy fructífero, la verdad, muy didáctico. Daniel León, y realmente aunque uno piensa todo el tiempo, uno se da cuenta que realmente no piensa, que divaga a veces. Entonces, este método te enseña a encauzar el pensamiento, a realmente pensar sin perder el contexto, sin perder el macro, y tampoco sin perder por el que empezaste a ser el objeto de estudio. O sea, vos te fijás en lo que querés y ves las consecuencias y ves qué es lo que lo provoca. Y eso ayuda realmente a encauzar el pensamiento. Isidro, ¿habías tenido contacto con el método estructural dinámico? Lo había leído el libro completamente, pero nunca uno lee, pero a veces no sabe. O sea, cree que va aprendiendo, pero no aprende las cosas. Y acá aprendí a aprender el método. No creo que lo sepa totalmente, pero bueno, es un inicio. ¿Vas a recomendarlo? Por supuesto, sí, y a leerlo. Y a leerlo de vuelta y a decir que lo lean. Claro. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias, hasta luego. Buen viaje. Gracias. Gracias. Gracias.